buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a battlefield 5 en esta experiencia con rtx en esta ocasión tenemos a mason que se está desangrando en el otro lado y tenemos que cumplir a la vez con nuestra misión vale ahí tenemos uno no sé si ir directamente a por los objetivos que sería lo suyo o ir liquidando uno por uno pero son muchísimos o sea lo veo bastante difícil a ver hasta dónde nos podemos alejar por aquí que no nos vean necesito un arma vale así sí nos vamos hasta el otro punto hay mucha gente ahí yo no me metería de uno solo en la realidad lo haría de esta forma que lo estoy haciendo incluso arriesgando menos ves porque digo arriesgando menos o la la madre mía madre mía no 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 sale aquí corriendo no 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 sal corriendo sal corriendo sal corriendo de aquí madre mía madre mía vete 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 de aquí uff queda un poquito queda un poquito ahora nos recuperamos en salud un poquitín pero como me ven vale no uno menos vale 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 ¡Venga! ¡Venid! ¡Venid a papá! ¡Mírale ahí! ¿Vale? ¿Qué más se quiere acercar? Vale, ¿dónde consigo más granadas? Vamos a ver si dentro O si así se puede también Vale, así también se puede Nos vamos de aquí Vámonos de aquí Solo un poquitito ¿Cuál es el siguiente punto? Bueno, nosotros no vamos de aquí Vale, tenemos otra 700 metros por aquí ¡Nos ha costado, eh! Pero estamos bien Infiltranse en el búnker enemigo Vale Vale, es nuestro este hombre Vale Pero más munición o algo, ¿no? Búnker de telecomunicaciones Vale, hay alguien ahí arriba Que nos está vigilando Cada uno de los pasitos Vale, la vamos a liar Como hagamos algo estúpido ¡Vamos! 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 Leja Rabó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Dal el ¡Dal el O ¡Dal el O ¡Dal el Madre mía, de verdad, la que nos estamos librando. La que nos estamos librando de Obliv. Vale, recupérate, recupérate. Madre mía, no puede ser, no puede ser. He luchado muchísimo para caer aquí. Tuve tu objetivo con atención. Tu labor es provocar el máximo daño, supongo. Bunker de telecomunicaciones. Brash. Vale, ya la he liado porque me había visto. No puedo entrar en el coche, qué mal. Dinamita. Bunker de telecomunicaciones. Vale. Vale, no es la mejor manera de atacar al búnker. No sé cómo salió vivo de la otra, pero vamos a pensar un poco cómo lo haríamos en la realidad para sobrevivir a esto. Así no puede ser. Ah, también tengo que avisarles que si elegí jugar en dificultad máxima, eso también se está notando. Digo, lo hago lo más realista posible y mira. Creo que desde abajo no es como vamos a subir encima de ellos. ¿He? ¿Habas da drüben jemanden gesehen? Hören mal los. ¿Und? ¿Es alguien down? ¡Io soy conmigo! Vale, dale Vale, otra vez la hemos liado Otra vez la hemos liado Madre mía No, no Creía que podía girar el arma Vaya Vale Si nos vamos de esa zona, ¿qué tal? Nos vamos de esa zona y le damos la vuelta ¿Pero qué haces? ¿De dónde voy a saber yo que me los voy a encontrar ahí así? Es que de verdad las cosas que me llegan a pasar Vale, al final habrá que liquidarlos a todos ¿Que alguien va a intentar venir por detrás? ¿O cómo es eso? ¿Qué es lo que está? ¡No hay nada! ¡El Farao! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Va! Vale ¡Ostras! ¡Ostras! Dale, dale, dale Ostras Me dolió nos hemos metido Ostras Vale Vale Sonó a que hemos acabado con todos Sonó a que hemos acabado con todos ¿Cómo entro al búnker? Aquí Vale Uh, lo que nos ha costado esta misión Madre del amor hermoso Ostras La radio ¿Hola? ¿Puedo decirme de HMS Sussex? ¿Me escuchas? ¿Hola? Necesitamos una evacuación ¿Sabes? No Vale No Perfecto Pues señores y señoras Vamos a infiltrarnos en la última guarnición Pero no antes de guardar aquí la partida Así que nos vemos un próximo vídeo ¡Hasta luego!